Es que voy a tener tijeras Es que eres con una tijera, va Vienes a su mujer, otra vez Tengo un peine ¿No te ves peinada? Porque si no, te va a quedar todo chueco Pero no se quiere peinada Porque... Ya viene su novia Ya me voy a tener un peine la Rebeca Aquí está cayendo bonita ¿Verdad? ¡Un peine Rebeca! ¿Aquí está en Santorens? Sí, aquí está en Santorens Desde ayer viene caminada Ayer a las 2 de la tarde salió de Petén Y viene lejos, va Ayer Está cerca ¿De dónde viene vos? De Petén Viene más lejos Pero así es Cuando lo quiere al hombre ¿No lo conocí we? No ¿Ni en foto? Porque lo viene a buscar hasta aquí No, si ya conoces en foto Si ya conoces en foto Si ya conoces en foto Ya sabes que... Si es... ¿Ya lo conoces en foto ya? Si es señora Si, esa foto la conoció, sí No, sí ¿Qué pasa? Si no se va a alcanzar agachado hoy No, eso es la cosa ya mamá ¿Qué pasa? Dice que te quede pareja también ya tiene bien grande el pelo de tu amigo ya te lo puedes cortar ya te lo puedes cortar va a quitar la oreja si no te van a ver sin oreja te van a ver si pensaste si no va a ver su mujer va a decir ah pero que tiene para el amor o no significa el físico pues si pues si para el amor no va bien la edad la edad el físico físico el físico y la edad también si un espejo para que se lea te llevo un espejo te quedo bueno si te voy a ver no me voy a emprestarme tu moto ¿ah? prestarme tu moto primero espalda primero espalda primero espalda ¿cómo soñó Vicente no está? no soñó Vicente mi hermano ahí está un espejo ahí está eso está después puedes pasar el agua yo bien asustado por ahí asustaste que era arrastrado como un un chiller un chiller un chiller ya mirá 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 ese le quedó bueno ¿eh? así está limpiás porque tiene pelo ¿ya se lo ves más? si ya está ya te quedó bueno vamos a hacer una limpieza la chamarra o la tierra si te lo limpio vamos a hacer limpieza porque ya Tomás ya va a hacer su mujer podría ser va mujer, novia voy a prender la luz porque si no no se va a ver ahí está, hoy se ve clarito hace mucho hicimos limpieza aquí va aquí en su cuarto aquí en su casa no se mantiene hay bolsa de galletas saca esos maítos saca esos maítos ponlo bien tendrás la chamarra no, no, van por tarde no bueno aquí están haciendo limpieza mis hermanos pero no hay mucha basura prestando la moto está Tommy para allá trae su novia no Ah sí, en vez de juntar ahí en la casa, ahí en el cocedor también, juntan bastante tela de arancha. Rebeca se fue para afuera. Se fue huyendo para afuera. ¿Qué cabrón que hay aquí? ¿Ves por qué tapachito la lámina aquí va? Está muy pachito la lámina, miren. ¿Me puedo hacer una jugueta, mami? No, no puedo ir. ¿Tienes que lo estoy diciendo que te piste? No, yo solo estoy diciendo. Yo estoy bien. Vean. Vamos a ver la basura ahí. No había mucha basura, va. Sí. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!